Es que hay un portal. ¿Para qué? Cuidao. Hay que entrar. No sé, que entre alguien a ver y que diga qué pasa. Venga, me la juego. Allá voy. ¿Entro? Mesita, tienes una galleta para comer. Me he pasado Tortilla Land y me la pela, tío. Me he pasado Tortilla Land 2 y me la pela, tío. Fui, claro, se ha puesto el top 2, se la ha pelao y yo me he pasado Tortilla Land y me la pela, tío. Me he pasado Tortilla Land 2 y me la pela, tío. Vaya spoiler que he hecho a la peña que se ha unido ahora. El fin de Tortilla Land 2. Pam, y me la pela. Yo creo que no había que meterse aquí, ¿no? Bueno, encima en inglés. Y encima en inglés, para que te vuelvas loco y te rayes y no sepas ni qué te pone. Nah. Y vayan píderes tan orgullosos. Estaba por pasar otra gente. Ah. 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 Ah.